Pompas de jabón. Es la idea más estúpida que he escuchado en toda mi vida. Deberían sentirse avergonzados. Pompas. Arte. Arte. Pompas de jabón. Qué ridículo es. Son 25 centavos, señor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién pagaría 25 centavos por esto? Hay lecciones para principiantes. ¿Principiantes? ¿Con lo simple que es hacer una estúpida pompa de jabón? Toma tus 25 centavos. Aprendan del maestro. Un momento. Una vez más, por favor. Solamente estoy ensayando. ¡Hey, Calamardo! ¡Recuerda la técnica! ¡Recuerda la técnica! ¡Recuerda la técnica! ¡Muy bien! ¡Mira bien hacia atrás! ¡Recuerda la técnica! ¡Tienes que dar muchas vueltas! ¡La técnica no es todo! ¡Así! ¡Paras! ¡Mueve! ¡Uno, dos, tres! ¡Gira! ¡Gira sobre ti mismo! ¡La técnica es importante! ¡No lo olvides y ahora tienes que hacer el... ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Técnica! 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 Técnica! ¡Técnica! Primero... ¡Doy muchas vueltas! Luego paro, giro la cabeza... ¡Y aquí vamos! ¡A nadar, eh! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! Luego me paro sobre el pie derecho... ¡No me olvido! Ahora debo girar... ¡Sobre mí mismo! ¡Luego hago esto! ¡Y 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 esto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Ja, ja! ¡Cielos! ¡Muy bien, Calamardo! ¡Eso fue magnífico! ¡Eres el número uno! Sé cómo destacarme, ¿no? Ustedes jamás habrían hecho algo así. ¡No! ¡Vaya pompa de caba! ¡Tú lo has dicho! ¿Ves? Todo está en la técnica. ¡Sí, la técnica! ¿Técnica? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué Sponka? ¿No pensarás qué cree esa? ¡Maravillosa obra de arte! ¡Con tu ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso lo llevo a los genes! ¡Viva los genes de Calamardo! 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 ¡Calamardo! 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 ¡ ¡Calamardo! 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 ¡Hola amigos! ¿Están viendo a un...? ¡Calamardo! Genio. ¡Cielo! ¡No! ¡Hola Calamardo! ¡Pescamos medusas! ¡Ya lo creo que sí! ¡Nos vemos! ¡Espera! Hicimos una red especialmente para ti. ¿Vienes con nosotros? ¿De veras? ¿Pescar medusas? ¿Con ustedes? ¡Oh! ¡Eso sería lo más divertido que podría pasarme en la vida! ¡Me encantaría salir a pescar medusas! ¡No puedo imaginar otra cosa más divertida que pasar mi día libre pescando medusas con mis dos mejores amigos Buppets Von Gaien! ¡Patricio! ¡Correcto! ¡Pero no puedo! ¡Adiós! ¡La próxima vez! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Como digas! ¡Eso no pasará nunca! ¿Sabes, Patricio? ¡Da la impresión de que Calamardo nunca tiene tiempo para divertirse! ¡Tal vez no le agradamos! ¡No te equivocas! ¡Somos grandes amigos! ¡No te equivocas! ¡Somos grandes amigos! ¡Pescar medusas! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ya voy! ¡Ah, sí! ¡Ya voy! ¡Ah, sí! ¡Ya voy! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vamos, Esponja! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡No cangrejo! ¡Vese prisa! ¡No cangrejo! ¡Antes de que sea tarde! ¡Yo debo decirle algo! Permiso para subir a bordo, Capitán. He entrenado toda mi vida para integrarme a la tripulación del Crustáceo. ¡Y ahora estoy listo! Bien. ¿Cuándo comenzamos? Oye, chico. Tú no pareces servir para el mar. Don Cangrejo, por favor. Te mostraré lo que valgo. Pregúntale a Calamardo. Él se lo dirá. Ah, no. Bien, chico. Te haremos un examen y si apruebas estarás en el equipo de Don Cangrejo. ¿No? Accesorios sintéticos y palanca turbo. No te atrevas a volver sin ella. ¡Entendido, Capitán! Una espátula hidrodinámica con hace y accesorios sintéticos palanca turbo a su orden, señor. ¡Listo! No volveremos a ver a ese tonto. Eres terrible. ¿Un hidroqué? ¡Ey! ¡Por favor! Los pasajeros deben permanecer sentados y no sacar sus aletas por las ventajas. ¡Ey! La compuerta se cerró. ¿Cuál es eso? Un olor. Una especie de olor oloroso. Olor a un olor de... oloroso. ¡Oloroso! Por favor, por favor, tranquilos. ¿Es esta la forma de comportarse, eh? Come. Por favor, demuestren algo de decencia y formen una sola fila delante de la caja registradora. Para ti, yo tiene todo tipo de espátulas. ¡Alguien venía aquí! ¡No lo pido! ¡Esperen su mano! ¡Cierre las compuertas, señor Calabardo! ¡Estamos haciendo agua, señor Calabardo! ¡Quiero ir con mi papi, señor Calabardo! Hola, Patricio. ¡Eres mi mejor amigo en todo el visitario! Patricio, eres el idiota más grande que haya tenido la desgracia de conocer, tonto. ¿De veras crees eso, Bob? Claro, Patricio. Cualquiera que tenga ojos puede ver eso. ¿Ah, sí? Pues creo que eres feo. El amarillo es feo. Patricio, ¿de qué estás hablando? Bob, ya no quiero ser tu amigo. Le das mala fama a los del fondo del mar. Si tuviera un dólar por cada cerebro que no tienes, tendría un dólar. Patricio, me parece que hay un trabajo en la tienda de mascotas como papel de periódico. Eso te hace un gran imbécil, imbécil. Sí, eso significa que eres... tú también. Y tú eres un pavo. ¿Qué es eso? Lo que tú eres. Tú eres uno mayor. Sigue siendo amarillo. ¿Y sabes qué más es amarillo? ¿Qué? Tú eres. Sí, no importa cómo me llames porque no deseo volver a verte nunca más. ¡Ay, pamplinas! ¡Ay, pamplinas! ¡Oh, calamardo! ¡Te asfixias! ¡Ah! Sé lo que tengo que hacer, pero debo lavar mis manos primero. Ah, bueno. ¡Ah! 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 ¡Gané! ¡Cielos, Patricio! ¡Me salvaste! ¿Ah, sí? Sí, eres un salvavidas, amigo. ¿Amigo? ¡Amigo! Sí, Patricio, lo somos solo amigos, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué haremos esta noche, gran amigo? ¡Apresúrate con esas sillas, Bob? ¡Hace rato que cerramos y yo quiero irme a casa! ¡Yo atiendo! ¡Yo atiendo! ¡Ya voy! ¡Hola! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya cerramos! ¿El crustáceo cascarudo a sus órdenes? ¿Pizza? ¡Claro que tenemos pizza! ¡Oh, Don Cangrejo! ¡Se la enviaremos a su domicilio en un segundo! ¡Ah! ¡Don Cangrejo! ¡Ya nos servimos pizza! ¡Ni enviamos a domicilio! ¡Yo no voy a domicilio! ¡Pero tú sí! ¿Y por qué no enviamos a esponja, eh? ¡Buena idea! ¡Puedes ir con él! ¡Eso no era lo que tenía en mente! ¡Y ahora, señores y señoras! ¡El momento que todos esperaban! ¡Hemos guardado lo mejor para el final! ¡Un gran aplauso para el incomparable Calamardo! Calamardo ¡En vivo! ¡Pero! ¿Quién es? ¡Estoy perdiendo mi dinero! ¡Tiene un pali que lo asentamos! ¡Ustedes, carroñeros del mar! ¡Ni siquiera saben lo que es talento! ¡Sin talento! ¡Sin talento! ¡Sin talento! ¡Sin talento! ¡Ey, Calamardo! ¿Puedo subir ahora? ¡Sí! ¡Terminó el show! ¡Oh! ¡No está nada mal! ¡No hace mal! ¡Cree que así! ¡Creo que sí! ¡Terminó el show! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo lograste, Calamardo! ¡Qué buen show! ¡Oh, mi hijo es una estrella! ¿Quién diría que tenía tanto talento? Voy a necesitar otra carretilla para el próximo show. Supongo que no podremos salir este fin de semana, Patricio. Un momento. Si yo cuido de ese Gary, ¿se ausentarán todo el fin de semana? Serán tres días completos. Es decir, ¿serán por tres días? Sí, pero ya dijiste que no podías y te entiendo. No te sientas mal, Calamardo. Los tres podríamos tener una convención en tu casa. ¿Por qué no? Cambié de opinión. Ustedes se merecen tres días de asueto. ¿Lo cuidarás? ¡Genial! Déjame explicarte cómo cuidar de un caracol. ¡Sácalo a pasear dos veces al día! ¡Fierro, sábado y domingo! ¡Tres días solo! ¡Tres días solo! Aquí tengo su comida. Una lata en la mañana y otra en la noche. ¿Entendido? ¿Será suficiente? ¡La convención! 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 ¡ ¡Estos serán los tres mejores días de mi vida! Haré todas las cosas que no podría hacer de estar Bob Esponja. Tres días después Bien, así termina el mejor fin de semana de mi vida Sin Bob Esponja, ni Patricio, solo yo, 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 yo ¡El caracol! ¡A mi vida, el caracol! ¡Tengo que hacer algo! ¡Caracol! ¡Caracol, caracol! ¡Te daré de comer! ¡Come, come, come, come! ¡Vamos, come! ¡Mira cuánta comida! ¡Vamos! ¡Hasta luego, Patricio! ¡Vamos, come, come, come! ¡Vamos, come, come, come! ¡Garry! ¡Ya llegué! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Calamardo! ¿Qué haces aquí? Bueno, digamos que me encargaba del amigo Gary ¡Eres un amigo tan generoso! ¡Sí, claro! ¡Debo irme ahora! ¡Muchas gracias! Sé que puedo contar contigo ¡Ah! ¡Garry! ¡Garry, qué te pasa! ¡Háblame! ¡Calamardo! ¡Algo le pasó a Gary! ¡Calamardo! ¡Creo que le tocaré algo de buena música a los del fondo de Vitong! ¡Buenos días, calamardo! ¿Quieres pescar Medusas? ¡Está bien! ¡Vamos para allá! Me pregunto quién podrá ser. ¿Listo para irnos? No, no estoy... ¡Listo para irnos! No quiere jugar con nosotros. No, Patricio, aún no está listo. ¿Estás listo? ¿Qué tal ahora? ¡No! ¿Ahora? ¡No! ¿Ahora? ¡Ahora! 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 ¿Eh? ¿Listo? No, no estoy listo. Nunca estaré listo, ¿no lo entiendes? ¡Claro que sí! ¡Eh! ¿Listo? ¡Buena! Vaya, no deberías estar trabajando, Bob Esponja. Me encantaría estar trabajando. Pero es domingo. El crustáceo está cerrado. Espera un segundo. Saldré de inmediato. ¿Hola? Ah, al fin solo. ¡Calabargo! 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 Pues no está aquí. Apostaría que el muy impaciente ya está pescando medusa. Ajá. Al fin se fueron. ¡Calabargo! 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 Bueno, alguien seguramente me extra mañana y vendrán a buscarme. Saldré en un Santiamense. Dos mil años más tarde. Saldré en un Santiamen. Saldré en un Santiamen. Saludos, Primitivo. Bob, Bob Esponja, ¿eres tú? ¿Bob Esponja? No, soy Esponja, Drone. Bienvenido al futuro. ¿Qué? Bienvenido al futuro. El futuro, ¿qué? Muy bien. ¿Qué está sucediendo aquí? Porque todo es color cromo, ¿eh? En el futuro todo es color cromo. Pero... imposible. Está mintiendo. ¡Es cierto! Claro que es cierto, Calamardo. Solo pregúntale a mis clones. Los esponjatrones X, Y y Z. ¿Y hay otros con los nombres de las demás letras? Para todas las 486. Muchas gracias. Ahora escúchenme. Todos ustedes. Este no es tu lugar. Todo esto es un terrible error. Por favor, tenemos que hacer algo. ¡Pescar medusas! ¿Alguien dijo pescar medusas? Hola, patrón. Ahora escúchenme. No se supone que esté aquí. Debo ir a casa. A mi propia época. Debo irme. Pues, ¿por qué no lo dijiste antes? La máquina del tiempo está al final del pasillo a la izquierda. Creo que eso era el abrelatas. Prueba en el de la derecha. ¡Vamos, esponja! No he ordenado que te detengas. ¡Ahora toca! ¿Eh? ¿Por qué no me vuelves a contar la del perúano timorato, eh? ¡Bom! ¡Esponja! Vine aquí a escuchar hermosa música. Si no complasco mi deseo, te costará la cabeza. ¡Lamardo! ¡No! ¡Vete! Por favor, Bob Esponja, no desafíes. Confío en mi, calamardo. ¡Bob Esponja! ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de interpretar esa música tan maravillosa? ¡Lala! Su música me conmueve de tal modo... ...que temo que mis lágrimas puedan manchar mis enaguas. ¡Lágrimas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, mira! ¡Calambardo se decidió! ¡Vamos! 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 ¡Ese hace amigo! ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Ah! ¿Qué valiente es? ¡Es asombroso! ¡Sí, Calamardo! ¡Vamos a tu una vez! ¡Calamardo! ¿Ves? Dale para mí. Mmostré a Calaminação. ¡Vamos. ¡Que nos clăpe! ¡Que nos clăpe! ¡L authorization! ¡Vamos. ¡Qué profesional, Calamardo! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Así es! ¡Vamos adelante! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí lo logró! ¡Estás rompiendo todos los récords! ¡Este sí es el mejor día de tu vida, ¿cierto? Bueno, te procediste. ¿Y sabes qué más? Terminaste con el combustible. ¿Y sabes qué más? ¡Estamos perdidos y lejos de todo! ¿Y sabes qué más? La pizza se está enfriando. ¡Oh, la pizza se enfría! ¡Oh, la pizza se enfría! ¡La pobre pizza! ¡Oh, qué podría ser peor! Sí, es justo lo que pensé. ¿Qué? Definitivamente es un caracol. Lo supe desde siempre. ¿Escuchaste eso? Lo mejor es administrarle cuidadosamente plasma de caracol. Aquí tiene. No, ¿lo hará usted? Oh, no, 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 no. No, debo irme. Aguarde, doctor. Lo voy a acompañar. Espera, yo no puedo inyectar a Gary. Siento mucho miedo. Oh, esponja. Yo no quisiera tenerte. Gary. De acuerdo, de acuerdo, lo haré. Trata de que no le duela. Bien. Tranquilo. Espera, sí, no. Ahora sí, ahora sí, sí. Inténtalo. Espera. Espera. Espera, espera. Quédate quieto. Espera, 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 espera. Quédate quieto, venga. Ouch. Calamardo, me inyectaste plasma de caracol. Bueno, fue tu culpa. ¿Qué me sucederá? Oh, es solo un poco de plasma de caracol. Pero me siento algo mal. Créeme, todo está en tu mente. Solo necesitaba agua. Oh, Gary, te recobraste. Oh, qué conmovedor. Iré a casa a vomitar. Adiós. Aguanta, Calamardo y el plasma. Confía en mí, Bob Esponja. No te sucederá nada. Estarás bien. Descuida, Gary. Calamardo dice que estaré bien y él es muy sabio. Dime, ¿tienes hambre? ¡Vamos a hacer sin carretera! Creo que es por allá. No me digas. ¿Eso dirían los pioneros? Así es. El musgo es una señal de civilización. ¿Por allá? ¿Por allá dices? Déjame ver si te entiendo. ¿Crees que deberíamos ir hacia allá? Sí. Entonces me iré por acá. ¡Ah! Espera, no creo que... Créeme, se lo cago. Lamentamos mucho lo que sucedió ayer, Calamardo. Te trajimos un regalo. Es una medusa. Ya sabes, por lo de ayer. No estás enojado, ¿verdad? Sí está enojado. ¿Qué estupidez tan grande dices, eh? ¡No es una estupidez! ¡Es una roca! ¡Es una roca! ¡Una roca! ¡Esta es una hermosa y enorme roca! Los pioneros solían transportarse sobre ellas y esta es perfecta. Esponja, olvida a esos estúpidos pioneros. ¿No has notado que no queda ni uno de ellos por aquí? Es debido a sus técnicas por comer coral y seguir la dirección de las algas. Y ahora, ¿me dices que además eran capaces de navegar sobre rocas? ¡No! ¡No me dejes, Spon... Espero no tener que ver un caracol nunca más. Buenas noches, Clarín. ¿Quién será? Como si no lo supiera. ¡Bob, Esponja! ¡Ya te lo dije! ¡No te pasará nada! ¡Ah! 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 ¡Ah mal amado nada de eso estaría pasando si hubiera cuidado del caracol el 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 caracol la cena hola mamá como esta estimada señora ayudare con el equipaje denme un minuto ya es hora de que nos despidamos piedras ¡Hemos compartido mucho! ¡Calamardo! ¡Hasta la vista! ¡Adiós, esponja! ¡Adiós! ¡Adiós, esponja! ¡Adiós! ¡Adiós, esponja! ¡Adiós! ¡Adiós, esponja! ¡Adiós! ¡Adiós, Patricio! ¡Adiós, playa querida! ¡No, no te vayas! ¡Esponja se va, se va, se va! ¡Esponja se va, se va, se va! ¡Esponja se va, se va, se va! ¡Esponja, se larga, se larga! Recuperé mi casa Ha vuelto Mi hermosa piña Todo está en el guantes La ventana, la puerta, el refrigerador Todo Calamardo, ¿no te alegra? Me quedaré para siempre ¿Para siempre? Tres hurras por el regreso De nuestro gran cocinero Bob Esponja Y tres hurras Por el cocinero que me reemplazó Calamardo Tú apestas Y tres hurras por el cocinero